Durante esta jornada que se extiende hasta el próximo viernes, se promueve a nivel global la participación e interacción con el público de estas organizaciones culturales sin fines de lucro. Desde las redes sociales se comparten variadas actividades, experiencia que el Museo Histórico Provincial de Cienfuegos desarrolla desde hace un tiempo. Se ha incrementado la visita precisamente no solo a la institución sino también a estas páginas y también tenemos el Museo Virtual que en estos momentos estamos trabajando en la introducción de toda la información, en la introducción de imágenes de las colecciones que tiene el museo y es otra manera más de adquirir visitantes al museo y que se conozca precisamente la historia regional que al final es la esencia del Museo Histórico Provincial. La Organización de la Semana Mundial de los Museos lanza cada año un programa para promover la importancia de estos centros, transformar las percepciones de los más jóvenes mediante la influencia de la cultura y mantener viva la memoria histórica. Alien Armas Enríquez, Notisur.